Clarita. Hola, pa. Estamos haciendo de todo con la tía Mabel. ¿Y no pensás volver a casa, vos? Para eso te llamaba, para ver si me podía quedar unos días más. Mirá qué bien. ¿Entonces es un sí? Bueno, tendría que pensarlo un poco. A ver, dejame pensar. Sí, mi amor, claro que sí. Gracias, pa. Usted se lo merece. Y ya que yo voy a estar más días acá, vos podés aprovechar y pasar más tiempo con Julia. ¿Cómo? Y por ahí hasta se ponen de novios. ¿De dónde sacaste eso? Era un chiste, pa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, 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 nada. ¿Se pusieron de novios en serio? No, 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 Clara. En unos días yo te paso a buscar. Igual deciré a la tía que yo la llamo. Dale, te quiero, pa. Yo también, mi amor.